empezando nuestra sesión como siempre vamos a hacer oraciones hazla en el nombre del padre del hijo del espíritu santo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro padre cada día perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los deudores y no nos dejes caer en tu infusión más líbranos del mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y comenzamos con el repaso de siempre rapidísimo cuáles son las cuatro causas que santo tomás señala para convertir a un objeto a un ser humano a una planta a un astro o un fenómeno atmosférico para convertirlo en dios bueno el primero que señala es la flaqueza del entendimiento humano porque los hombres de entendimiento bajo son incapaces de elevarse por encima de los seres corporales y no creen en los seres superiores de características estrictamente espirituales como nada más conocen lo material al sol la luna y las bóvedas celestiales las califican como llenas de dioses por la flaqueza humana en segundo lugar santo tomás nos señala que la multiplicidad de dioses o poli politeísta el politeísmo proviene de la adulación que le dan los hombres a alguien algunos queriendo adular a los poderosos y a los reyes les tributaron un honor debido a dios obedeciéndolos y sujetándoseles queridos amigos es el caso de méxico la adulación que provoca y exige el peje de todos los mexicanos y en la cual han caído cuando menos el 70 por ciento prefiriendo adular a los poderosos y en este caso a los mal llamados presidentes porque éste no debería llamarse presidente debería llamarse emperador debería llamarse kaiser o caudillo o más o jefe máximo o tirano o dictador pero no merece el nombre de presidente porque él ha logrado que una inmensa mayoría de mexicanos lo obedezcan y se le sujeten y aquí viene lo peor lo adoren a mí no me lo contaron yo vi en la catedral de méxico como a las puertas de la catedral hay una especie de capilluta de capillita donde venden unos folletos que se llaman san amlito san amlito y ya tienen un culto de oración tienen un culto para pedirle cosas tienen un culto para tratarlo como si fuera dios y por eso porque son ignorantes y de mente débil y es muy fácil adular tendrían que leer el párrafo de judí donde exclama sepan todas las naciones que nabucodonosor es el dios de la tierra y que no hay otro fuera de él pues aquí nada más cambiamos nabucodonosor por andrés manuel lópez obrador por manuel andrés lópez obrador es el dios de méxico y no hay otro fuera de él literalmente todavía vuelvo al repaso todo esto santo tomás lo califica como una imbecilitas imbecilidad flaqueza o debilidad del entendimiento o sea estamos en un país de débiles mentales de chairos débiles mentales analfabestias flacos de la mente sin las neuronas suficientes para desarrollar un pensamiento crítico realista y objetivo así que el máximo problema de méxico no está en sus gobernantes el máximo problema de méxico está en los gobernantes que elige la mayoría del pueblo ignorante eso es donde tenemos que combatir la tercera causa que señala santo tomás vuelvo al repaso proviene del afecto carnal a hijos y consanguíneos o a personas que admiramos mucho y entonces se les hacen estatuas y después se les convierten reyes o por afecto o por servilismo con los reyes los hombres impusieron piedras y maderos al nombre incomunicable cuál es el nombre incomunicable el nombre de dios no quiere decir que no le podamos llamar dios quiere decir que aunque le llamemos dios que significa creador y mantenedor de la creación creador y mantenedor del cosmos no sólo creador sino mantenedor esto lo dice el libro de la sabiduría contradiciendo a los hombres que convierten en dios a cualquier caca de cochín en cuarto lugar dice santo tomás los seres humanos somos tentados por la malicia del demonio y repito un concepto al que muchos se sintieron con el que muchos se sintieron conmovidos asombrados e indignados lo repito como repaso para que no se les olvide lo que dijo satanás cuando el ángel le reclama que no se puede parecer a dios y entonces el demonio contesta luzbel contesta lucifer contesta lo platica isaías capítulo 14 versículo 13 dice el demonio lucifer pondré mi sede hacia el aquilón el aquilón es el máximo nivel del altar de dios escalaré los cielos y seré semejante al altísimo y tal decisión el demonio nunca la ha revocado ni la va a revocar jamás por eso está condenado para siempre lo mismo será con los hombres que hagan eso que hizo satanás que en realidad se dejan guiar por su mandato todo esto te daré si postrándote me adoras y como los poderosos han adorado al demonio les ha dado todo lo que él lo que a él le han pedido no sé si supieron que en días pasados ayer o antier un senador hizo un sacrificio animal en el palacio nacional en la cámara de senadores hicieron el sacrificio de una gallina y después con su sangre con la sangre de la gallina rociaron algunos objetos mágicos pidiéndole a dios poder continuar en el poder reconquistar el poder en la ciudad de méxico y evitar que el poder se pierda para la presidencia y evitar que lo gane xochitl para eso hicieron el sacrificio la secretaría de gobernación ya los desvindió ya se desvindó de ellos y les dijo que era absurdo que en un país como el nuestro que se supone que es de los más civilizados de la tierra se estén haciendo sacrificios arcaicos como en la época de los aztecas y lo que esta bestia contestó es que hay que respetar los sacrificios autóctonos de la antigüedad y la réplica que le dieron es sí pero tú no estás haciendo un rito indígena estás haciendo un ritual pagano en la cámara de senadores lo cual es absolutamente inadmisible pero inevitable y cae entonces en el concepto de santo tomás todos los todos los dioses de las naciones son demonios todos los dioses de las naciones son demonios hasta aquí el repaso comenzando con nuestra sesión de hoy con un tema nuevo nos dice el libro de la sabiduría algo muy muy importante van vanos vanos de vanidad vanos son todos los hombres que ignoraron a dios y no fueron capaces de conocer por los bienes visibles a aquel que es ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice de las obras y más abajo pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se puede por analogía contemplar a su creador así es por la grandeza y hermosura de las criaturas se puede por analogía contemplar a su creador voy a poner un ejemplo real por fortuna dios nos regaló a mi esposa y a mí un terreno que pudimos convertir juntito a la casa un terreno que podemos tratar como nuestro aunque no lo sea por concesión del municipio de whisky lucan son 400 metros cuadrados que hemos convertido en un vergel les mandaré al grupo la colección de flores maravillosas que me asombran pero lo que más me ha asombrado no son las flores en sí sino el vuelo del colibrí cuando chupa el néctar de las flores para mantenerse vivo contemplar a un colibrí batiendo sus alas a más de mil latidos por segundo nos remite a la hermosura de la naturaleza total y nos puede por analogía llevar a la contemplación del creador del colibrí porque el colibrí no se hizo solito a él mismo porque no hubo otra ave que se convirtiera en colibrí por evolución porque el colibrí existe desde que dios pobló a la tierra de animales y cada animal cada especie de animal fue creado fue creado el cerdo el colibrí el león el tigre de manera prístina y primigenia prístina quiere decir clarísima y primigenia quiere decir que hubo un primer león y una primera leona hubo un primer tigre y una primera tigresa hubo un primer colibrí bacho y un colibrí hembra esto es lo lógico al contemplar la creación y al entender bien el credo de santo tomás por eso repito por la grandeza y la hermosura de las criaturas se puede por analogía contemplar a su creador al ratito en la sesión de preguntas espero que algunos de ustedes me dicen me digan qué es lo que más les asombra de la creación y qué es lo que los hace reflexionar profundamente en la presencia de dios como creador y mantenedor de las criaturas del universo sin embargo en esta materia que acabo de explicar debemos evitar tres errores que nos va a señalar con sabiduría santo tomás vamos a ver el primer error es el error de los maniqueos creo que algunos de ustedes han oído la palabra maniqueo qué dicen los maniqueos los maniqueos son extremistas exagerados mienten y deforman la doctrina católica para crear una doctrina maniquea que se cae por sí sola que es falsa el primer error de los maniqueos es decir que todas las cosas materiales visibles han sido creadas por el diablo y no por dios a dios sólo le atribuyen la creación de las cosas invisibles cuáles son las cosas invisibles los ángeles y los demonios mismos que eran ángeles y a ellos mismos por voluntad propia se convirtieron en demonios al proclamar colocaré mi trono en el altísimo y seré considerado como tal ahora muchos hombres muchos hombres aspiran a lo mismo y lo logran como lo ha logrado plenamente este miserable ídolo Manuel Andrés López Obrador que tiene la oración voluntaria de docenas de millones de mexicanos chairos ignorantes viciosos flojos improductivos y malos católicos porque si fueran buenos católicos el peje estaría absolutamente despreciado criticado por ellos y ellos se alejarían de votar por él y votarían por quien deben pero eso dudo mucho que ocurra a pesar de que todos estemos de rodillas en oración porque sabemos que puede más una familia hincada orando que un ejército de pie disparando podemos más las familias hincadas que los ejércitos disparando misiles la causa de este error tan grave y atribuirle al demonio todo lo creado materialmente es que afirman que dios es el sumo bien y que todas las cosas que provienen del bien son buenas pero no sabiendo discernir qué cosa sea mala y qué cosa sea buena creyeron que todas aquellas cosas que de cierta manera son malas son pura y simplemente malas y así según ellos el fuego porque quema es totalmente malo y el agua que ahoga es totalmente mala y así por el estilo llegan los maniqueos al absurdo en consecuencia por no ser enteramente buena ninguna de las realidades sensibles o realidades materiales son malas y en cierto modo deficientes y dijeron que todas las realidades visibles no son hechas por el dios bueno sino por el dios mal que herejía tan brutal pero brutal de bruto si son brutos para creer que las cosas materiales son obra del demonio pero san agustín al cual comenta santo tomás para citarlo dice san agustín el siguiente ejemplo si alguien entra a la casa de un artesano y ahí encuentra instrumentos con los que tropieza y que lo hieren y por ello juzgaré que dicho artesano es malo por tener esos instrumentos sería un estúpido un estulto sinónimo de estúpido pues el artesano los tiene para su trabajo y eso es bueno así mismo es estúpido o estulto decir que las criaturas son malas por ser nocivas de algo en algo pues lo que es nocivo para el uno lo es útil para el otro así que es falso el razonamiento falso de que las cosas que hieren o ahogan sean malas lo que pasa es que la persona no las sabe usar no las sabe contener no las sabe aprovechar y por eso al estúpido le parece que son cosas del demonio porque ni las entiende ni las puede manejar este error dice santo tomás es contrario a la fe de la iglesia y para descartarlo se dice de todas las cosas visibles e invisibles así dice el credo creador de todas las cosas visibles y el génesis lo refuerza en el principio creó dios el cielo y la tierra y san juan todas las cosas son hechas por él ese fue el primer error el error de los maniqueos cuando yo llegue a decir esta palabra maniquea piensen entonces en una persona exageradísima que considera que considera que todo es malo que considera que todo es pecado que considera que un aborto es imperdonable que considera que un transgénero es imperdonable y que hay que maltratarlo y agredirlo falso debemos combatir las malas orientaciones perversas pero conviene por por cristianismo auténtico respetar a las personas aunque estemos en absoluto desacuerdo contra ellas vale la pena leerles ahorita un comentario de jose barahona sobre el tema gracias jose te felicito dice jose barahona somos imágenes de nuestro padre porque tenemos inteligencia y podemos aprender y a través de la realidad creada aprender esa belleza de la creación poder tocar la sublimidad y como dice usted profesor admirarnos de estos regalos y agradecer y adorar al todopoderoso que hizo todo sin tener que hacerlo por su gran amor y bondad a través de esta ventana del alma nos volvemos uno con el otro en su inmensa sapiencia y todo poder el regalo de dios su creación es su creación y nosotros los que podemos apreciar muy bien jose excelente bueno continuamos el segundo error sobre la creación de todas las cosas dios es creador de lo visible y de lo invisible pero hay un segundo error el segundo error en esto es de los que afirman que el mundo es eterno eterno o sea que no tuvo principio ni tendrá fin lo cual es una estupidez una ignorancia porque hasta los astrónomos menos dotados de grandes de grandes telescopios hasta ellos desde la antigüedad como el inventor del microscopio el inventor del microscopio el inventor del microscopio descubrió que el mundo tiene principio y que la creación es una explosión y obviamente no es eterno porque la explosión alguna vez terminará así como empezó con el big bang así que es falso que el mundo sea eterno todos estos son inducidos a tal postura porque no supieron considerar el principio del mundo o sea el big bang que se llama ahora el principio de la creación que en el génesis se llama y dijo dios hágase la luz y la luz se hizo ese es el big bang el lenguaje del génesis el big bang el lenguaje científico actual es el mundo el universo comenzó con una gran explosión que tiene ya 14 mil millones millones de años en expansión y alguna vez esta explosión terminará pero no te preocupes eso va a ocurrir dentro de cientos de miles de millones de años como dice el gran historiador maimonides acerca de estos estultos que dicen que el mundo es eterno les pasa lo que a un niño que desde su nacimiento fuese puesto en una isla y que nunca viese a una mujer encinta ni viese a nacer a un niño si a ese niño se le dijera siendo ya grande como es concebido el hombre llevado en el seno y como nace no creería nada de lo que se le dijera porque le parecería imposible que el hombre pudiese existir en el seno materno de la misma manera estos hombres considerando el estado del mundo presente no creen que haya tenido comienzo pues que estupidez porque también esto va contra la fe de la iglesia y vamos a descartar ese segundo error diciendo creador del cielo y de la tierra y si fueron hechos es claro que no siempre existieron por lo cual no son eternos Dios mandó que fueran creadas y ellas fueron creadas en latín dixit et facta sunt formidable sintético idioma dixit et facta sunt lo dijo y se hicieron traducción del dixit et facta sunt lo dijo y se hicieron Dios mandó y todas ellas fueron creadas así que es falso desde el punto de vista de la fe católica y del sentido común que el mundo sea eterno porque tuvo un comienzo y eso lo hace no eterno el tercer error es de los que afirman que Dios hizo el mundo de una materia preexistente o sea que hizo el mundo hizo la creación de una sustancia que ya existía no pasa de ser una anécdota divertida a esto estos idiotas dice santo Tomás fueron no digo yo eh así tal cual lo escribió santo Tomás estos idiotas fueron llevados así porque quisieron pedir medir el poder de Dios conforme a nuestra capacidad y como el hombre nada puede hacer sino de alguna manera sino de alguna materia preexistente creyeron que también así es Dios en efecto lo explico nosotros para crear algo no podemos hacerlo de la nada tenemos que hacerlo de una manera preexistente y entonces estos idiotas quisieron medir el poder de Dios conforme a nuestra capacidad y como el hombre nada puede hacer sino de alguna manera preexistente creyeron que también así es Dios por lo cual dijeron que para la producción de los seres contó él con una materia preexistente pero esto no es la verdad en efecto nada puede hacer el hombre sin una materia preexistente porque él es una causa parcial y no puede dar sino tal o cual forma a una materia determinada por algún otro proporcionada y la razón es que su poder el poder humano no abarca sino la forma y en consecuencia no puede ser causa sino de ella sola de la forma no de lo que forma la forma no de la materia el hombre no pudo hacer la materia ni preexistente ni actual pero Dios en cambio es la causa universal de todas las cosas y no crea solo la forma sino también la materia así es que de la nada de la nada lo hizo todo por lo cual para descartar este tercer error se dice creador del cielo y de la tierra así que creer y hacer difieren en que crear así que crear y hacer difieren en que crear es hacer algo de la nada y hacer es producir algo de cierta cosa entonces nosotros no creamos nada no creamos la vida porque nos valemos de una substancia preexistente ¿cuál es la substancia preexistente para hacer la vida? los espermatozoides y el óvulo son la materia preexistente de un ser humano que nosotros no creamos porque no le damos la forma humana esa la da Dios en el momento en el que nosotros logramos la fecundación Dios infunde el alma inmortal en el nuevo ser humano hecho por un hombre pero creado por Dios repito el nuevo ser humano es creación divina él creó su alma y nosotros solo le damos asidura asimiento al cuerpo lo hacemos pero no lo creamos espero que haya quedado muy clara la diferencia aquí vale la pena repetir una anécdota que probablemente muchos de ustedes no hayan escuchado y es la anécdota en la cual hubo en Alemania en 1936 antes de la guerra una gran reunión de sabios de todos los confines de la tierra para declarar que Dios sí existía o que Dios no era necesario y entonces asistió al congreso una filósofa católica y asistió al congreso un científico ateo y cuando el científico ateo acabó de decir hemos llegado a tal capacidad de creación que los seres humanos ya no necesitamos de un Dios para crear un ser vivo uno solo para crear un ser vivo ya no necesitamos a Dios la chica católica se levantó levantó la mano y dijo qué cosa hace usted hacer o crear un ser humano y el sabio ateo contestó nosotros vamos a crear seres humanos la filósofa entonces le pregunta de qué sustancias se va usted a valer para crear un ser humano y el científico se enojó con ella y le dijo señorita que no conoce usted de qué está hecho el cuerpo humano y ella contestó sí yo lo conozco pero es mejor escucharlo de boca de un científico cuáles son las materias que conforman un ser humano cuáles son los elementos que conforman el cuerpo humano y finalmente el sabio dijo pues principalmente carbón en segundo lugar oxígeno e hidrógeno en tercer lugar proteína proteína animal y proteína vegetal vitaminas y minerales todas esas sustancias las vamos a juntar de una manera científica para crear un ser humano la filósofa católica le contestó ah muy bien ya entiendo entonces usted se va a valer para crear un ser humano se va a valer de sustancias que ya existen preexistentes y el sabio le dijo pues sí de qué otra manera podríamos hacerlo y la filósofa le dijo pues si ustedes se creen Dios hagan lo que hizo Dios Dios hizo todo de la nada y ustedes son unos tramposos porque están utilizando lo que Dios ya creó se levantó y se fue dejando a todos frustrados enojados al grado que cancelaron la sesión y se dispersaron cosa que me dio mucha alegría la sola respuesta inteligente genial de una filósofa ah entonces si ustedes son Dios creen sus propios elementos no utilicen los que Dios creó porque entonces ustedes no pueden crear la vida sino solamente hacerla siguiendo las reglas que Dios nos dio ustedes no pueden crear ni sus propios elementos ni sus propias reglas así que crear y hacer difieren en que crear es hacer algo de la nada y hacer es producir algo de cierta cosa por lo tanto si de la nada que creó Dios al mundo debemos creer que podría crear todas las cosas de nuevo si fueran destruidas así es que puede darle la vista a un ciego resucitar a un muerto y hacer las demás obras milagrosas Dios puede hacer todo lo necesario milagroso o lo que no sea necesario pero que sea de su voluntad hacer por eso el libro de la sabiduría exclama Dios Dios mío con solo quererlo tú lo puedes hacer todo pero la consideración de esa doctrina por la consideración de esa doctrina el hombre es llevado a cinco consecuencias cuáles son vamos a verlas rápidamente y al ver estas cinco consecuencias de que de aceptar que Dios hizo todo lo visible lo invisible hay cinco consecuencias de esa doctrina primeramente el conocimiento de la divina majestad porque el artesano es superior a sus obras y como Dios es el creador de todas las cosas es evidente que está por encima de todas las cosas dice el libro de la sabiduría si conducidos y seducidos por su belleza los tomaron por dioses sepan cuánto les aventaja el señor creador de todos ellos y si fue su poder y eficiencia lo que los dejó sobrecogidos deduzcan ustedes paganos que de ahí cuánto más poderoso es aquel que los creó cuánto más poderoso es el señor que los creó por lo cual cuando podamos entender y pensar entonces vamos a reconocernos como inferiores a Dios porque qué grande es Dios es Dios que excede nuestra ciencia como lo dije al comenzar esta serie el creer en Dios el conocer a Dios el aceptar a Dios como el rector de nuestra vida no sólo no destruye nuestra inteligencia y nuestra voluntad nuestra libertad sino que las limita nuestra inteligencia es limitada muy limitada comparada con la de nuestro creador sumamente inteligente absolutamente inteligente porque es imposible absolutamente imposible que Dios haga otro ser tan inteligente como él es decir Dios no puede crear siendo absoluto a otro absoluto es filosófica y teológicamente un absurdo pensar que Dios puede crear otro Dios por lo tanto Dios solamente puede crear seres inferiores a él en segundo lugar dice santo Tomás esto nos lleva a la acción de gracias el primero lo repito nos lleva al conocimiento de su divina majestad el gran artífice el gran creador pero en segundo lugar esto lleva nos lleva a la acción de gracias sí caray cuando yo digo esto me conmueven todas las tripas el corazón y las entrañas pensar que debo ser conviene que sea yo siempre las 24 horas del día a pesar de que me pasé seis noches en blanco sin poder dormir en esas noches en blanco y sin poder dormir proclamaba la bondad y la sabiduría de Dios reconociendo que yo no sabía porque me había robado el don del sueño pero de todas maneras esto me llevó a la acción de gracias señor gracias porque me estás probando no voy a dejar de trabajar un solo día aunque sea lo estrictamente necesario porque no quiero que el demonio me venza en la comodidad y la derrota sino que tú me ayudes a triunfar a pesar de mis limitaciones físicas y neurológicas de estos días ayúdame a proclamarte y así fue la acción de gracias continua me dio fuerzas para decir doy la sesión y doy la sesión y la vuelvo a dar aunque no haya dormido en 48 en 72 o en 124 horas la voy a dar y así fue como una acción de gracias a Dios invito a todos a hacer lo mismo sobre todo en la tragedia en la desgracia en las adversidades así como lo hacía Job gracias señor tú me lo diste tú me lo quitaste hágase tu divina voluntad y Job fue retribuido al ciento por uno al ciento por uno estando todavía joven y sano le regresó todo Dios multiplicado por lo que ya tenía enormemente multiplicado porque fue capaz de demostrar su lealtad su fidelidad y su amor a Dios en medio de la absoluta pobreza donde no tenía más que bellotas de cerdos para medio comer dice San Pablo sobre esto qué cosa tienes que no la hayas recibido de Dios del Señor es la tierra y cuanto hay en ella el orbe de la tierra y cuantos en él habitan y por lo mismo no debemos rendirle acciones de gracias porque qué podré yo darle al Señor por todo lo que él me ha dado yo respondo santo Tomás no responde esta pregunta que hace San Pablo yo la respondo como una contribución a ustedes a mi grupo querido a cada uno de ustedes que podré darle yo al Señor por todo lo que él me ha dado mi absoluta entrega a él incluyendo mi vida incluyendo mi vida incluyendo mi salud incluyendo mi trabajo incluyendo a las personas que amo incluyendo todo porque todo lo que Dios permita o todo lo que Dios haga con nosotros no es más no es porque nos odia o no nos quiere o es indiferente sino que es porque nos ama por eso he exclamado cientos de veces sobre todo en mis noches de insomnio el mal que sufrimos es para el bien de quienes amamos a Dios quisiera conducirlos a todos a este tipo de aplicaciones de lo que es nuestro credo que podría yo darle al Señor por todo lo que él me ha dado pregúntense ustedes solitos en su momento más profundo de reflexión y contesten dice José Barahona que bravo como le dijo el samurái de la fe que bárbaro bello ejemplo de fe y el espíritu sobre la mente y el cuerpo si Dios contigo nada contra ti ese es el amor del bueno amar en la desgracia amén gracias Pepe me alientan mucho tus palabras mucho me alientan y curiosamente el tercer tema surge aquí el tercer lugar la resistencia al mal nos lleva a la paciencia en las adversidades a la paciencia en las adversidades en ejemplo en efecto en efecto si toda criatura proviene de Dios y por esto mismo es buena según su naturaleza en pero si en algo nos daría una de ellas y nos produce un sufrimiento debemos creer que ese sufrimiento viene de Dios más no el pecado que también produce dolor porque ningún mal viene de Dios sino en cuanto está ordenado al bien por lo cual como cualquier pena que el hombre sufra viene de Dios pacientemente debe soportarlas en efecto las penas purgan los pecados cientos de veces me dije en mi mente señor si esto es un cobro anticipado del purgatorio hágase tu voluntad porque es preferible un purgatorio en la tierra que un purgatorio en el más allá las penas purgan los pecados pero no las penas en sí mismo sino el soportarlas con paciencia y con fe en Dios purgan nuestros pecados humillan a los culpables e inducen a los buenos a amar a Dios dice el santo si los bienes los hemos recibido de la mano de Dios porque no hemos de aceptar igualmente los males bueno pues porque las tragedias las adversidades nos dan la voluntad nos dan la oportunidad de practicar la paciencia en grado heroico y por lo tanto parecernos a los santos y al mismo Cristo en la cruz dice santo Tomás un cuarto tema que voy a tratar para no dejar inconclusa la sesión aunque se alargue unos minutos en cuarto lugar somos llevados a usar rectamente de las cosas creadas en efecto de las criaturas debemos usar para aquello para lo que fueron creadas por Dios así que voy a poner un ejemplo muy ofensivo y muy burdo el pene no debe ser utilizado para introducirlo en un falso coito rectal porque el recto no se hizo para la absorción del pene y el pene no se hizo para su colocación en el anu en la zona de expulsión de nuestras porquerías el pene se hizo para depositarlo con todo y su semen en el vientre materno en la matriz de una mujer con la esperanza o cuando menos con la aceptación de una probable vida nueva por eso debemos usar aquello para lo cual las cosas fueron creadas ahora bien fueron hechas con un doble propósito para la gloria de dios porque el señor ha hecho todas las cosas en atención a él mismo esto es para su gloria como dice proverbios 16 y para nuestro provecho dice el deuteronomio el señor tu dios las hizo para el provecho de todas las gentes de todas las gentes por lo tanto debemos usar de las cosas para la gloria de dios o sea para que al usarlas agrademos a dios y para nuestro provecho o sea de modo que al usarlas no cometamos pecado a mí me ha detenido la comisión de pecados infinidad de veces la conciencia de que dios no a dios no lo estoy agradando a dios no lo estoy agradando cuando busco pornografía en la computadora cuando ofendo a mi prójimo con mis descalificaciones cuando no estudio lo que me corresponde estudiar cuando no aprendo lo que me conviene aprender sobre mi fe dice jose que yo ya había hablado de ese acoplo del hombre con la mujer de esposo con esposo de forma completa sí y no hacerlo de esta manera no es usar las cosas como dios nos las dio no es usar las cosas para lo que dios nos las dio así es que cuando tengas o ciencia o belleza todo debes referirlo y usarlo para la gloria de dios porque todo lo pusiste bajo sus pies y entre las criaturas el hombre es después de los ángeles la más semejante a dios por lo cual dice el génesis hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y no lo dijo del cielo ni de las estrellas sino del hombre pero no en cuanto al cuerpo sino en cuanto al alma que goza de una voluntad libre y que es incorruptible el alma que es con lo que se asemeja a dios más que con las otras criaturas por lo tanto por lo tanto hemos de considerar que después de los ángeles nosotros tenemos la mayor dignidad en la creación y que de ninguna manera conviene disminuir nuestra dignidad por el pecado ni por el ordenado apetito de las cosas corporales que son inferiores a nosotros y fueron hechas para nuestro servicio sino que debemos portarnos tal como dios lo hizo aquí se refiere a cristo tal como cristo lo hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz pues bien termino diciendo que dios hizo al hombre para que domine todas las cosas que existen en la tierra y para que se sujete a dios yo sujeto las cosas existentes sujeto a dios y por lo tanto debemos dominar y someter las cosas pero debemos y conviene sujetarnos a dios obedecerlo y servirlo y de esto pasaremos a otro tema que veremos a otro tema que veremos la próxima sesión que es la fruición de dios el apetito por disfrutar con fruición con delicia con pasión la presencia de dios en nosotros que él se digne concedernos lo es mi oración para todo el grupo y para toda mi familia y su servidor que dios nos permita sujetarnos y obedecerlo para poder pasar a disfrutar de la fruición de dios esta es mi oración final en esta sesión y comenzamos como siempre con nuestras preguntas aportaciones dudas consultas etcétera quien quiere comenzar